con la mejor disposición, un poco afectado, no por la narración de hoy sino ya venía afectado un poco de la voz desde ayer pero bueno, este compromiso es infalible y aquí estoy debutando, pues es una gran oportunidad también así que bueno, gracias a todas las personas que han mostrado su apoyo espero continuar en los próximos eventos, narrando con la Asociación de Boxeo del Estado de Monagas y seguir haciendo este lindo trabajo, esta linda labor de ser el cronista deportivo de las peleas que se realicen en el Estado de Monagas gracias a Reinaldo Chirino por tu mensaje Ángel Díaz, vamos pupilo, entrenador Ángel Díaz escuela de espalda de Bolívar, Estado Estado la GB Normelis Alemán dice, vamos sobrino, el Sultán de Monagas tengo mucho frío pero aquí estoy esperando tu pelea desde Perú saludos desde Perú le envían al Sultán, nuestra amiga Normelis Alemán, saludos para ti mi amor ¿dónde está la gente del Bajo Guarapiche? Pregunta lunes 11 de julio, cantereros de Monagas, Spartans, aquí en el inicio de inicio de inicio de los protocolos lunes 11 de julio, 6 de la tarde exacto, perdón, sin inicial, cantereros de Monagas, Spartans, de Clacas liga, la superliga profesional de Auxeso, cantereros de Monagas Luis Aguilar te dice, arriba el Bajo, el Bajo Guarapiche Ángel Díaz, Estado La Guaira, está contigo Carlos Zabaleta el consentido de Katia mira, mira, mira ahora este se me salió el hilo, pero se está viendo, pero se no lo ve ahí está mira, mira, mira aquí está el tiempo con un poco más No, 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 no. Más información www.mesmerism.info Bueno señores, faltan pocos minutos para la pelea estelar Atentos, allí tenemos en pantalla A José Rivas, el sultán del guarapiche Según la estadística de boxrex.com Es el campeón nacional Con 7 peleas ganadas por knockout 0 derrotas 0 empate 32 rounds peleados Y un KO de 85% es José Rivas Y por su contraparte tenemos a Carlos Zabaleta El consentido de Katia Invicto en las últimas 4 peleas Una pelea ganada por knockout 4 victorias, 0 derrotas, 0 empate 17 rounds peleados Y tiene un KO del 25% Ahí está la estadística oficial de boxrex.com De los dos contrincantes de la pelea estelar de esta noche José Rivas y Carlos Zabaleta En la categoría super ligera En el rango de las 140 libras La batalla estelar de esta noche Atentos todo el mundo Porque dentro de pocos minutos Estaremos presenciando Lo que esperamos sea el mayor de los espectáculos del boxeo De Monagas en este año Ahí pueden ver la estadística Gracias también a nuestros amigos de Six El Super Internet de Maturín Con una diferencia amplia de la edad Con una diferencia amplia de la edad 18 años contra 27 La misma estatura El mismo peso reglamentario Allí lo tienen El Sultán se ha mantenido invicto Durante un periodo considerable de 7 peleas Al igual que Zabaleta Dos boxeadores que esta noche darán lo mejor de sí Es una pelea de alta expectativa Mucha gente ha asistido y se ha quedado Cuando son las 12 de la madrugada Se encuentran todo el mundo Despierto a esta hora Esperando la pelea estelar Esperando el espectáculo final En la noche de campeones Del boxeo profesional Super ligero A debatir El título nacional de boxeo Transmisión en vivo Gracias a Six El Super Internet de Maturín Patrocinados por tugps.com Se aproxima la pelea Prepárense todos Todo está listo El público expectante La fanaticada Casi toda de pies El árbitro preparado Los médicos Todo el mundo expectante Ante la gran pelea Que se aproxima Dentro de los próximos segundos Preparado Preparado todo el mundo Si está conectado a través de YouTube Aprovecha de enviarle El link de este video De esta transmisión A todos tus contactos Para que presencien Lo que será El combate estelar de esta noche Entre el sultán Y el consentido de Katia Sabaleta Sabaleta Y la servidora De Juan Piche Y la servidora De Juan Piche Y la servidora Dev serial Y la servidora Doce De Juan Piche La servidora Desde la construcción El artículo De Juan Piche La servidora Y la servidora De Juan Piche Y la servidora De Juan Piche Y la servidora ¡Mira! ¡Se pegó la cámara! ¡Combate! ¡Combate estelar! ¡El público emocionadísimo! ¡Luis Peña, juez 1, jueves 2, César Joré, jueves 3, señor Carlos Bernardo! ¡Ándito y agradecimiento! ¡Germán Lanzarita! ¡Decorado del Santo! ¡Jesús Pedro! ¡Supervisión Peña, doctora Leonardo Castellino! ¡Y Night Keeper! ¡Decorado del Santo! ¡Decorado del Santo! ¡Decorado del Santo! ¡Suspervisión Peña, jueves 3, César Joré! ¡Decorado del Santo! ¡Decorado del Santo! ¡Catia! ¡Va a ser su entrada! ¡Decorado del Santo! ¡Decorado del Santo! ¡Decorado del Santo! Katia hace su entrada. Hace su entrada. El consentido de Katia. Pantaloncillos blancos. Guantes azules. Esquina azul. Haciendo éticamente la reverencia. Ante todo el público. En la esquina siguiente. Ahí Zoltán. El público enloquece. El Sultán Rivas. No puedo ni hablar. El Sultán Rivas hace su entrada. Con música. Con barra. Con público. Con bulla. El invicto de esta noche. Señores prepárense. Porque hoy se debate el título nacional. De boxeo profesional. En la categoría super ligero. En la categoría super ligero. El gym queda literal en el fondo de mi casa. Muy emocionante verlos entrenar y demás. Amante del boxeo 100%. Boxeadora también. Yelimar Flores. Vamos Zoltán. Joel Medina. Ángel González. Has hecho bien. Tremendo debut. En el rol de comentarista de boxeo. Pronto te veré en grandes eventos. Felicitaciones hermano. No dejes tanto tiempo. Ha sido sin vos. Gracias hermano Joel por tu comentario. Colega. Rivas. Toda la vida para ti. Mi hijo adoptivo. Vamos Zoltán Rivas. Éxitos. Desde Santander. Quilichao. Valles. El Cauca. Colombia. Un saludo para todos. Comentaristas y narradores. Que viva el boxeo venezolano. Viva mi país. Arriba Venezuela. Saludos hermanos colombianos y venezolanos. Saludos desde Anzuategui. Con Apolón. Todos somos boxeo. Unidos y lealtad. Arriba el Sultán. El Sultán. El Sultán. El Sultán. Dice Zuley Sedeño. Vamos Sultán. Yaxelín dice saludos. Amigo Miller. Marcano. Mi gente de Anzuategui. Dios te proteja. Vas con todo. Voy a ti. Vamos Zabaleta. Te apoyamos. Vamos Sultán. Creo que pierde el Sultán. Dice Federico. Ja ja ja. Tú debes de ser. La gente no cree el pronóstico de Federico. Le voy al consentido. Dicen por acá. El Sultán de mi barrio. Saludos por favor a Santiago del Estero. Combate parejo. Zabaleta es un muchacho de solo 17 años. Y arranca el combate señores. El Sultán y Zabaleta. Comienzan a remeter con furia. Primer round del hechazo. Dios mío. La poderosa derecha. He tenido la oportunidad de verla. De narrar un knockout de el Sultán grabado en diferido, no en vivo. Y Dios mío. Puedo decirlo con toda certeza. En realidad, qué peligrosa derecha tiene el Sultán. Pesada como un yunque. Así que el consentido de Katia debe estar atento y prevenido ante el invicto y campeón de esta noche. ¡Qué buen combate señores! Desde el primer round esto está dando un excelente espectáculo. Conexión directa al rostro por parte del Sultán. Responde el consentido de Katia. El Sultán se aproxima con su buen alcance. Una distancia. El público está dando toda la energía, todo el mayor apoyo para el Sultán. Y el combate se muestra atractivo. Desde los primeros segundos del primer round. El Sultán está dando lo que el público espera. Un buen show. Buenas conexiones. Igualmente Zabaleta también no se queda atrás. Piando certeramente. Suena la campana. Final del primer round. Señores, Esta pelea promete. Este encuentro promete. Round número 2. Tal como se esperaba. Un encuentro deportivo apasionante y fogoso. Round número 2. ¡Quisto! , School de la Junta. Tras el segundo round. Sultán, Sultán, Sultán La gente comentando activadísima por el chat de nuestra transmisión en directo a YouTube Cada golpe conectado por el Sultán es recibe una ovación del público También hace también es bueno reconocer que parece estar en buena forma Zabaleta está en excelente forma Creo que está dando un buen nivel Para estar contra el Sultán El campeón invicto Creo que Zabaleta lo está haciendo muy bien No obstante Puede notarse que el dominio de la batalla lo tiene el Sultán por ahora Pero Zabaleta está haciendo un buen trabajo Tiene una postura firme una actitud positiva Buenos ataques También una buena defensa Pero nada como la derecha potente del Sultán del Guarapiche Buena la esquivada del Sultán Y este encuentro está reñido señores Esto es puño y puño Desde el primer round Un excelente espectáculo El público está disfrutando al 100% de este encuentro deportivo Hoy se debate El título nacional de boxeo profesional En la categoría super ligero El rango de los 140 libras Transmitido en vivo Por las pantallas de Inexoft TV Gracias a nuestros Amigos De Six El super internet de Maturín Ay, 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 ay Se pone candente El público desespera El público eufórico Clamando por más y más Esperando ver un resultado potente De la derecha del Sultán Pero Zabaleta realmente con furia No se queda atrás señores Esto está ardiente el encuentro Y suena el campanazo Se acaba el segundo round El público está enloqueciendo de pie Gritando Disfrutando de lo que han esperado Durante toda la noche Este encuentro deportivo Esta guerra De titanes del boxeo Venezolano Tercer round Tercer assuntos Tercer assuntos Llamada al centro del cuadrilátero Ambos boxeadores Inicia el tercer round Sultán y Zabaleta Sultán y Zabaleta El consentido de Katia Contra El invicto campeón Del Sultán Derechazo Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Excelentes conexiones, el Sultán conecta El público enloquece, vuelven los abrazos Zabaleta no se deja intimidar Y viene al centro del cuadréttero con actitud proactiva Y comienza, buena izquierda de Zabaleta Fallida, buena esquiva Ok, Zabaleta está conectando varios golpes El Sultán está buscando la entrada con su potente derecha Qué buen ataque de Zabaleta En este momento está haciendo una buena racha Disparando unos buenos combos Derecha conectada a la mandíbula del Sultán Excelente trabajo de Zabaleta Pero el Sultán, por supuesto, como siempre se las trae Y el público mandándole toda su energía Para que dispare esa poderosa derecha Y conecta el rostro Izquierda en la parte baja, el Sultán se protege bastante Creo que está siendo afectado Por los golpes de Zabaleta Se mantiene con la defensa alta Conexión abajo y al rostro Rostro en la parte derecha Pero el Sultán continúa marcando puntos Con una postura firme Fallido Zabaleta Se muestra un poco más confiado en estos segundos Vino dispuesto a llevarse el título Zabaleta Pero el Sultán no la pone fácil Y continúa remitiendo Defendiendo gancho Oh, pero conexión al rostro El público se pone de pie Aplaude Buena conexión del Sultán Esperando la potente derecha Que siempre le da el knockout Buena izquierda de parte de Zabaleta Golpe Dios mío Este momento está reñido Se echa para atrás Zabaleta Queda un poco aturdido por el golpe Responde nuevamente Sigue el Sultán conectando Desde cerca Con su derecha y su izquierda Preparando, calentando Ah, fuego lento Un combo para llevar Se acaba el tiempo señores Hay que buscar la conexión El Sultán Se defiende Zabaleta Lanza un combo final Queda pocos segundos Suena el campanazo Se acaba Este tercer round Buenísimo espectáculo Excelente show Excelente contienda La estelar de esta noche No ha decepcionado al público Que se han reunido hoy En el Gilbeto Roque Marales Gimnasio De los cangrejeros De Maturín Que han dispuesto este espacio para Eh Cuarto Que el público pueda presenciar En cómodas instalaciones Este encuentro nacional De alta expectativa Cuartos asalto anunciado Llamada Al centro del cuadrilátero Respeto para Zabaleta Ha hecho un excelente trabajo Esperemos ver El acostumbrado Knockout Del Sultán El público Ya está Acostumbrado A los derechazos potentes Que terminan Knockiando Por parte del Sultán Campeón invicto Continúa el ataque Reñido Ambos Peleadores Bastante cerca El Sultán Busca un poco de distancia Zabaleta No pierde la oportunidad De conectar algún punto No tiene miedo De la derecha Del Sultán El Sultán Parece estar Como de costumbre Resguardando la derecha Intenta abrir la defensa Con la izquierda Con esto un golpe abajo Con esto una derecha Zabaleta No pierde la postura Sigue avanzando El Sultán logra Esquivar efectivamente Y luego abraza Zabaleta vino con ganas De llevarse todo Pero no Si el Sultán antes Demuestra De lo que está hecho Y por qué Es hoy el campeón Oper fallido El derechazo De Zabaleta Que no afecta En lo mínimo Al Sultán Y comienza a retar El Sultán Que buenas y contundentes Son las propuestas Y ataques De Zabaleta El Sultán Sin embargo Sigue marcando Puntos izquierda Derecha El público Le envía Su energía Sultán Vamos 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 Sultán Suelta tu derecha Sacude la peluca Sultán Revienta Con tu potente Derecha Zabaleta Haciendo de la suya Son el campanazo Sacaba este El round Cuarto round Culminado Disfruten De la belleza Venezolana Anunciando Con gracia El quinto round Hasta el momento 192 Usuarios Colectados Perdón Colectados Simultáneamente 3.729 Visualizaciones Personas que han Clicado La transmisión El directo Y se mantienen Conectados 193 personas El público Está haciendo Buya A favor Por supuesto Del Sultán Quien viene a ser En este momento Realmente El consentido De hoy Porque están En casa Sultán Del Guarapiche Pero El consentido De Katia También Está haciendo Bien su trabajo Se ha mantenido Sin miedo Dominando el espacio Con una actitud Bastante segura El Sultán Defendiendo con valor Su título El Sultán De la he vuelto que buena conexión el público enloquece vamos que lo acaba de romper la defensa se tira al suelo el público enloquece la gente, grita, salta, brinca acá ha hecho efecto no sé si me escucho demasiado escándalo y Zabareta no se rindió señores después de haber sido conectado y dejado casi en el suelo ahí está el sultán se lo tenía guardado como de costumbre esa potente derecha que termina causando estragos en su contrincante por la zona baja conectado ahora sí el sultán está soltando mostrando de lo que es capaz mostrando por qué es el campeón invicto hasta ahora y el público enloquece señores acá en el Gilberto Roque Borales en vivo por las pantallas de Inexoft TV gracias al internet de Six el super internet de Maturín esto está candela señores título nacional de boxeo profesional super liquero el sultán el sultán ya sacó la garra sacó las garras mostró por qué lo llaman el sultán del guarapiche y por qué es el campeón nacional suena el campanazo este round estuvo poderoso round número tres sexto si por ahí una balita se han puesto bastante requido este encuentro Dani Rosales dice felicitaciones por tremenda transmisión muy buena de alta calidad gracias Dani continúa sexto round y yo aquí haciendo mi esfuerzo mi garganta está echando el resto como decimos aquí en Oriente pero no me voy a rendir tampoco Dios mío se está andando hasta con el tobo esto parece que se ha vuelto no, no voy a decir personal pero estoy observando gestos en el sultán y en Zabaleta como que vente pues vente pues qué pasó se están retando mutuamente eso es lo que quiere el público una pelea golpe señores certero al suelo ha caído Zabaleta de nuevo la derecha del sultán lo ha puesto en el suelo Zabaleta se levanta nuevamente Dios mío querido el sultán está demostrando lo que está hecho el sultán demostrando por qué lo llaman el invicto campeón Zabaleta ha quedado arrojado en el suelo no puede más la poderosa derecha del sultán ha hecho estragos en el cuerpo de Zabaleta Zabaleta consternado por el golpe se quebranta un poco esperaba dar más comienza a llorar Zabaleta esperaba hacer un poco más aplauso para Zabaleta resistió con valor pero como de costumbre el sultán se la lleva antes de que acabe el encuentro en el sexto round como se esperaba señores octava pelea por knockout ganada a favor del sultán el sultán del guarapiche continúa invicto el título se queda para la gente del guarapiche aplauso para Zabaleta quien en este momento está un poco frustrado se muestra un poco está aparentemente llorando no sé si veo bien quebrantado un poco quizá quería al menos culminar los 10 rounds pero la poderosa mano del sultán no se lo ha permitido por tanto Zabaleta ha hecho un buen intento pero finalmente fallido señoras y señores y el anuncio final decisión del combate señores ha ganado muy buena transmisión muy buenos boxeadores mis felicitaciones gente de Venezuela de mi Santiago del Estero Argentina gracias Federico Carvajal bienvenido a Inexoft TV esperamos continúes en sintonía de nuestra programación buena pelea buena pelea y en el momento llega a pensar que Zabaleta podía llegar al décimo round y posiblemente ganar pero por lockout 16 segundos 16 segundos del sexto asalto y mantiene se mantiene como campanón nacional el orgullo de Baja 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 apoyando siempre el deporte el gobernador de Toluna siempre mostrando fiel apoyo al deporte del Estado de Monagas gracias a nuestros amigos de Six quienes proveyeron el internet con el ancho de banda suficiente para que esta transmisión hoy fuese posible gracias a tu gps.com patrocinante de nuestro canal arroba inexoftv yo soy Ángel González quienes habla la voz versátil fue un placer para mí quienes habla Ángel González haber estado acompañándolos a todos ustedes en este encuentro ha sido un inmenso placer hoy haciendo yo también mi debut como cronista deportivo una experiencia bastante amena gracias a todas gracias a todas las personas que estuvieron conectados a través de nuestra transmisión en directo por YouTube a todas las personas que han reconocido esta pequeña labor que hemos hecho el día de hoy para llevarles esta transmisión en vivo gracias a las personas que han enviado sus felicitaciones sus felicitaciones a los que me han felicitado a mí también como debutante de la narración deportiva gracias a nuestro amigo por aquí tenía el nombre Joel colega que estuvo pendiente de todo gracias a todos los que hicieron comentarios a Zuley Sedeño a Yaxelín Sedeño y a todos los que estuvieron aquí en la transmisión en vivo en YouTube acá en nuestro canal Inesoft TV repito ha sido un honor y un inmenso placer para mí haber estado con ustedes acompañándole ya con la garganta un poco desgastada pero feliz y contento y complacido de haber sido la voz que les acompañó en esta transmisión el día de hoy esperando estar nuevamente con ustedes en una próxima oportunidad por favor no se despeguen de la sintonía recuerde que Inesoft TV transmite 24-7 en directo y en diferido gracias a ZIX el super internet de Maturín gracias a tu gps.com somos Inesoft TV le habla Ángel González y bueno ya con esto me despido de los micrófonos continúan en sintonía gracias por aquí Jorge Inchauspe te felicito muy buena transmisión mira a través de las a través de las pandillas de Inesoft TV ¿cómo te sientes con las historias de hoy? coño me siento bastante contento agradecido con todas esas personas que vinieron a apoyarme y todas esas personas que colaboraron aquí esta noche no tengo palabras de verdad y espero que se sientan orgullosos de mí y hayan disfrutado de la pelea felicidades rumbo al título mundial ¿no? próximamente si me dan la oportunidad prometo ser el nuevo campeón mundial de Maturín y de toda Venezuela José Sultán bueno trabajo que hiciste hoy Ángel y todo el equipo de Inesoft TV gracias Jack Selin Nicolás Fernando felicitaciones Ángel González gran labor en tu debut me ofrezco asesorarte para futuras transmisiones agradecido contigo hermano Luis Enrique Martínez lo sé conozco a Rafa hace mucho y sé que no se iba a dejar pero gracias